Buenas noches, estamos en septiembre 11, 2022, en Niágara. Vamos a ir a... Solamente para que sepamos a dónde vamos a ir, vamos a donde dice Green Line North. Para que sepamos al regreso, para no equivocarnos. Y, como dije, estamos en Niágara, las cataratas de Niágara, este día lluvioso, 11 de septiembre, 2022, el 21 aniversario de la tosia de las torres. Así que, eso es lo que se tiene. Así es, Niágara. Vamos a ir a... Acá. Aquí está lloviendo afuera, está un poquito feo. Aquí estamos en Niágara. Y esto es lo que es, esto es lo que tenemos acá. Vamos a formar hacia arriba. Y... Vamos a... Pararlo acá, este primer video acá en Niágara. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.